No, tuve un anillo de diamante, tuve que, con certificado y todo, ¿sabes? ¿Se lo dio un novio eso? Mi señor esposo. ¿Y lo conserva? Claro que lo conserva. Lo conserva con mucho... Y roles y todo, ¿sabes? A mí nadie puede echar cuentos con eso, ¿verdad? ¿Por qué usted dejó su marido, doctora? Es que yo nunca le he ido y yo nunca lo dejamos. Deje su relajo, ¿en serio? Le enseño fotos de él y yo aquí. ¿Nunca estuvieron separados? Nunca, pues yo le dije que el día que él se case, yo me casaba y nunca se casaba. Estaban en casas separadas, pero nunca dejaron de... 24... Pero yo creo que usted vea el último chat y la vaina, cuando decíamos de tole un pleito. Ya tú sabes. Mira que yo no hablo mentiras. No, yo sé, yo confío en usted. Pero yo no voy a hablar con pruebas. Mírelo aquí, mírelo aquí. Yo no hablo mentiras, hermano. Mírelo aquí, en general, joven. Y mientras la vida tenga que Dios lo... El único hombre que usted ha amado. Se puede decir, Tora, intensamente. El único hombre que puede decir que estuvo conmigo. Wow. Claro. Tiene prueba, mis tres hijos son de él. Ningún otro... Pero vivían en casas separadas. Ningún hombre puede decir que ha vivido conmigo porque no tiene prueba. Pero ustedes vivían en casas separadas ya, la última etapa. No, hombre, vivíamos todo el tiempo. Siempre vivíamos... ¿Usted se iba a dormir donde él? ¿Cómo era? ¿Se lo guardia? Claro, bien. Porque mi cama y todo mi barra estaba allá. Cuando yo iba a Santiago, ¿dónde era que yo dormía? Con él, entonces. Dime. Se acurrucaba. ¿Se acurrucaba conmigo? Ay, hombre. De verdad que fue una... Para mí fue una persona demasiado especial, Jorge. Y donde quiera que Dios lo tenga, en gloria, ¿verdad? Tora. Mírenlo aquí, mírenlo ahí, mire. Mírenlo ahí. Oh, pero mire ahí, jovencitos. Wow, Tora. Pero mira. Mira, esa fue la última que nosotros tuvimos, mire. En una videollamada fue eso. Videollamada todo el tiempo, el día entero. Los hijos, mire ahí. Mira ahí cuando... En un periódico. Mírenlo ahí. Eso fue dos días antes. Dos días antes de él morirse, que me mandó esa... Que le mandó esa fotografía. Que él me pintó. Oh, él la retrató a usted. Sí. Mira, me pintó ahí. Y me lo mandó con mi hijo. Le dijo, oye, vale eso a tu mamá. Óyeme, pero qué... Qué... Qué verdad. Qué bonito. Fue un hombre que de verdad me quiso, de verdad. Y me dio mucha pena, por qué decirle lo mismo. Sí. Nosotros nos hemos visto muy afectados por eso. Por la partida de don Jorge. Sí, porque fue algo 15 días. Uno no pensó que iba a ser tan rápido. Que iba a ser tan rápido. Y no esperaba que eso pasara. Su mamá se había caído. Su mamá tiene 98 años. Wow. Todavía está viva. Y la mamá se cayó. Y yo le dije, lleva a tu nieto, para que le tire una foto, porque tu mamá, como está, puede ser que se muera. Sí. Oye lo que tú dices. Y almer, que se muere él. Y almer, que es el que partió a ser. Pero... Muy difícil para nosotros fue eso. Pero una pregunta, Tora. Usted, siempre ha sido una mujer, porque yo que la conozco, hasta cierto punto, en el plano profesional combativa. Así es. Pero también usted tiene un corazón lleno de amor. Claro que sí. Usted es frágil también. El hombre que... En algunos aspectos. El hombre que... Por eso nunca pudo olvidarme. Y el hombre que está conmigo no me olvide. Usted es una mujer frágil también. Claro que sí, porque soy un ser humano. Tengo corazón. Mucha gente no. Yo tengo que ser fuerte en muchísimas cosas. Para poder adelantar. Y para poder demostrarle a mucha gente que no solamente la mujer usa la narga, también usa la cabeza. Alguien me dijo una vez que lo único que yo sabía usar era la narga. Y yo le he demostrado a este país que también se usa la cabeza. Y de las cosas que la gente le dice a uno. De todo, prácticamente. De todo. O si fueran de todo, por las redes sociales. De todo, de todo le dicen a uno. Pero Dios es mi testigo, y tengo mi testigo de mucha gente, de mucho narco que me ha mandado dinero. Y yo se lo he devuelto. ¿Es cierto? Para que usted lo sepa. Entonces, yo he tenido que luchar a lo bien. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que apostaba a que a mí me fuera. Yo tengo que ser dura en muchísimas cosas. Yo soy una mujer que me levanto. Tengo días que me pongo triste, pero al otro día a mí se me pasa. Porque me acuerdo que yo tengo que demostrarle a esa gente que yo soy más fuerte que ellos. Y se lo demuestro. Algunas veces tengo mis debilidades como ser humano. Pero ya. ¿Y qué le hizo a usted rebelarse? Las injusticias. La división de clase social. Los maltratos. que recibí de parte de la familia de Jorge, que es una tipa de Pedro Obrán. Decían muchísimas cosas feas. Pero hoy la vida le ha dado en la cara a ellos. Han tenido que tragarse sus palabras. Yo he tenido que dejar de ser mujer, mi querido amigo. ¿Por qué? Por el que dirán. Por el que dirán. Quizá yo no puedo contar con cuál es el hombre que yo quisiera, pero yo he tenido que reprimir todo eso. Por el que dirán. Porque decían que yo sabía joder las nalgas. ¿Te ha dejado de vivir por el que dirán? Por el que dirán. Para que usted lo sepa. He dejado de ser mujer por el que dirán. Ahí entonces fue que nació su rebeldía contra el sistema. Contra el sistema y contra todos. Porque tenía un grupo de gente que sí podían ayudarme, pero no lo hicieron. Y yo tenía que romper el corozo. Después que la vida se da cuenta, Jorge se da cuenta, que había cometido un error. Pero después había perdido ya prácticamente su familia. Pero ya era muy tarde. Pero yo le demostré que lo que él hizo por mí, lo mínimo que hizo por mí, yo no lo olvidé. Es tan tal que una vez me dijo, yo estoy en Mala. Y yo tenía 100 mil pesos en los bolsillos. Le dije, toma. Uno de mis hijos me dijo, ¿y por qué tú no me lo viste a mí? Yo digo, tengo que demostrarle a tu papá. Que lo que se decía era mentira. Que yo su dinero no lo quería. Que nunca quise ese dinero, que yo lo quería a él. Que yo lo quería a él. Wow. Y se lo demostró poniendo lo que usted tenía justamente en sus manos. En sus manos. Se lo devolví. Nunca le quité nada. Mis hijos. Una mujer abnegada. Tengo que demostrarle a la sociedad lo que es una mujer en República Dominicana. Y me puse a estudiar. Porque te repito, tú damas sabes mover a nalgas. Que se preparó en varias carreras. Claro que sí. Administración de empresas. Exactamente. Agradezco a la Universidad de Unive. Porque hice dos carreras. Agradezco a la doctora Miriam Michelle, directora de donde quiera que esté. Que fue una de mis motivadoras. Y don Abraham Hasuri. Que en paz de cáncer. Me dieron una beca. Y me gradué en esa universidad. Pero no ha sido fácil. La gente mujer, no es muy fácil. Para una mujer, lo que tengo que hacer es que yo callo. Si más gente me pregunta, pero tú no hablas, tú siempre estás bien. Sí. Y tú me vas a resolver mis problemas. ¿Qué yo tengo que hacer? Pararme. Recoger mis lágrimas y pararme. Y seguir adelante. Si tú no me quieres, muy bien. Es tu problema. Pero yo no me voy a poner en una situación. Aguantarle mierda a nadie. Porque esto lo he hecho yo sola. Con Dios. Y confianza en mí misma. Pero de verdad que te lo digo, hermano. He tenido mucha gente en contra. Pero esa es mi fortaleza. Tú ves que cuando dicen cosas feas de mí. A mí me encanta. Eso es lo que me motiva. A seguir adelante. ¿Por qué? Porque me motiva a demostrarle que es lo contrario. ¿Le gusta la subestima? Claro que sí. Que digan de todo. Y que se inventen cosas. La Biblia habla de eso. Y alégrate cuando digan algo que sea mentira. Yo me alegro de todo eso. Pero yo tengo que demostrar. Yo tengo que ir a los tribunales. A mí me han querido comer viva. Yo digo, yo no sé cómo yo estoy. Que yo estoy viva. Que no me han hecho una vaina. Eso por voluntad de Dios. Pero no ha sido fácil, hermano. Pero yo he tenido que demostrar. Demostrar. Aparte de que yo sé que soy una mujer bella. Elegante. Bella no. Elegante. Elegante. Una mujer elegante. He tenido que demostrar. Porque si por muchos hombres fuera yo me tiraba tres, cuatro hombres diarios. Y que yo he hecho, ¿no? Yo me he preservado. Por eso mismo, por el que dirán. Porque lo primero que me decía Jorge, que me llamaba. Cuando el tema del sujeto. Sí. Que estaba caliente ese tema. Yo no puedo creer. Que tú. Con ese negro. Pero tú vas a creer esa vaina. Pero tú te estás volviendo loco. Tú no me conoces a mí. No. ¿Qué están diciendo? Pero hombre. Esas vainas farándulas, muchachos. No entiendes. Pero no ha sido fácil. La verdad que digo. Pero yo soy una mujer agradecida. Agradezco a mis amigos. Mucha gente que me ha ayudado. Amigos que me ha ayudado. Y personas. También en esta situación. Personas que se han acercado a mí. Y me han ayudado. Y cual. Yo mientras vida tenga. Se lo voy a agradecer. Porque es una mujer agradecida. El que me hace un daño. Igual como el que me hace. Un bien. Un bien. Lo pago igualito. A mí no se me olvida. Wow, doctora. Así es. Ha sido una situación difícil. Pero. Yo he vencido al mundo. Como dijo Jesús. Y seguimos para adelante. Usted sabe levantarse. Ah, yo sí. Ha sabido levantarse. Yo sí. Cuando tú crees. Cuando el que crea. Que yo estoy más abatida. Cuidado. Que algo está planificando. Algo estoy planificando. No, no, pero es verdad. ¿Cómo tú crees que yo vengo ahora? Dime, lindo. Dime. ¿Eh? ¿Cómo tú crees que yo vengo? Dime. ¿Eh? Abre una chica. Para una mujer de 50 años. Y puede alguna carajita. Parárseme a mi lado. ¿Y es verdad que usted se hizo una cirugía? Que se ayudó un poquito. Ayudame un poco. ¿Pero qué usted se hizo, doctora? No, me quitamos unos chichos de aquí. Fue lo que me hice. Primera, primera. Una lipo, una lipo. Una lipo. ¿Qué? Usted sabe que enalga tengo. Usted no sabe. Sí. Usted lo sabe. Solamente va a quitarle un chinde aquí arriba. Unos chichos que me quité de arriba. Para modelar en bikini. Claro, voy para. Va a ser un olinfán ahora. ¿Qué? No, porque la vaina está fuerte. No, pero en serio. Pero si tú ves a la materialista en cuera, en olinfán, es porque la vaina está difícil y la materialista es una muñeca. Sí. Pero es una pregunta materialista. ¿Y qué pasó con el senador? Ya sé que me lo estaba quedando ya. Parece que el hombre se quitó entonces. Coño, pero está fuerte lo de ella. Entonces ya tú ves que la materialista es la materialista. Ya tú sabes. ¿Usted abriría un OnlyFans? Claro, que si yo me estoy preparando para esa vaina. Me pago para esos cuantos. Yo te lo pagaré por mi hermano. Bueno, doctora, nadie sabe. A la respuesta suya que le pongo la tarjeta. Claro. Saludos, amigos, las exclusivas de José Peguero. Aquí estamos en otra entrega especial con una mujer muy querida por un sector, pero por otro sector a veces es maltratada. Pero sobre todo es una mujer muy especial porque no puede ser ignorada. La Tora. Así es, gracias, José. Tú porque me quieres bastante y no te puedo negar una entrevista, pero yo no estoy dando entrevistas así a todo el mundo. Pero nada, gracias como siempre. Tú eres mi amigo y mi hermano. No como el maldito ese, tú sabes cuál. Sí. Y de verdad que gracias que aquí estoy de nuevo con las exclusivas. Claudina Pérez. Es como la tercera vez, la cuarta vez que tenemos una entrevista por ahí. Yo fui a Teleradio, la llevé dos veces a mi casa. Sí, sí, sí. Y desde ahí hemos entrelazado unos lazos. Así es. Así es. Ya yo soy madrina, tía de todo, hermana de los hijos tuyos y hay una hermandad. Claro, pero esa hermandad hoy la vamos a poner a un lado porque lo que viene es fuego. Bueno, me encanta el fuego. Lo primero es Tora. Yo te fui a visitar a Jan Alain Rodríguez, Ana Jaya. Le mandé varias cosas para yo ir a visitarlo porque yo soy amiga de Jan Alain. Sí. Soy amiga de los amigos. Y en su momento, Jan Alain debe de ser liberado porque dime, Jan Alain agarró y se robó un blo de eso. Jan Alain nos puso un blo. Y el que se robó lo blota ¿dónde? En el palacio. Usted se refiere a las empresas que trabajaron en la construcción de la nueva victoria. Así es. Usted dice el que está en el palacio, a Lisandro Macarrú. Ya hable claro. Exactamente, don Lisandro Macarrú. Y entonces, Lisandro, entonces no entendí la justicia independiente. Yo soy muy amiga de Jenny Berediz, el cual no me admiro. Es una mujer que tiene dos cocos, que nos identificamos bastante. Pero que revise algunas cosas, porque la vida da muchas vueltas. Pero usted entiende que Jan Alain Rodríguez es inocente de las imputaciones que le hace el Ministerio Público. Claro que sí. Mira que lo que pasa es que hay un problemita entre ellos dos de hace mucho. El cual yo lo viví, porque soy amiga de los dos. Y a Jan Alain le dijeron que votara a Jenny Berenice del Ministerio Público. Y Jan Alain no lo hizo. Jan Alain preservó a Jenny Berenice. Y lo que hizo fue que la cambió de cargo. Parece que la amiga Jenny Berenice tiene ese dolín. Y se lo está cobrando. Pues entonces usted está poniendo en duda la independencia del Ministerio Público. Bueno, eso fue lo que vendió Luis y fue lo que la gente le compró. Entonces ellos están vendiendo eso. Y cada vez que hay un asunto, un problema en el gobierno, le damos justicia independiente. Pero se habla, por ejemplo, del caso de Jan Alain, de que se malversaron más de 6 mil millones de pesos entre compras fraudulentas, se gastaba en software para espiar a periodistas. Pero hay unos cheques ahí devueltos que nunca se hicieron obras. Y cheques que se revisaron que se devolvieron. Lo que pasa es que no entiendo por qué no los reconocen. No entiendo eso. Pero el tiempo hablará. Me da mucha pena. Yo quiero mucho a Jenny Berenice. De verdad que sí. Ojalá que esto, tú acuérdate que la vida tiene sus altas y sus bajas. Y de verdad que el día que ella salga de ahí, yo temo por la vida de ella. De verdad que te lo digo sinceramente. El día que ella abandone el puesto, usted teme que le pase algo a ella. Que le pase algo a Jenny Berenice. Pero ¿por qué? Porque metió preso al general Adán Cáceres, porque metió preso a Jan Alain Rodríguez. No, Adán Cáceres que bote la llave con Adán Cáceres. Pero porque metió preso a personas que están vinculadas a actos de corrupción. No, yo estoy diciendo que con el general que bote la llave. Sí. Con Adán Cáceres que bote la llave. Ahí usted no lo defiende. No, a eso yo no defiendo. Yo conozco muy bien el caso de Jan Alain y el caso de ella con Jan Alain. Que yo espero que ella en algún momento perdone a Jan Alain. Que Jan Alain le salvó a ella de que ella estuviera todavía en el Ministerio Público. A Jan Alain le pidieron que la votara y él no la votó. Lo que hizo fue cambiarla de cargo. ¿Y qué carta usted le envió? ¿Se puede saber el contenido de lo que usted le escribió a Jan Alain Rodríguez? Hace alrededor de una semana yo le mandé un mensaje con una persona que quería verlo. Pero tú sabes que esos asuntos de visitas son muy difíciles. Y no se pudo. De verdad que no se pudo hacer. Pero Jan Alain sabe que yo soy su amiga. Donde quiera que él esté, él sabe muy bien que cuenta conmigo. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje, Héctora? Que quiero saber cómo está él. Quiero saber cómo se siente. ¿Tú entiendes por qué? Acuérdate que en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos. Y yo soy amiga tuya hasta en el infierno. Yo no te niego, ¿no? Como negó a Pedro Jesús, ¿no? Yo soy amiga de los amigos. Usted es amiga de Jan Alain Rodríguez. Y no se arrepiente de nada de eso. Para nada. Porque Jan Alain fue demasiado bueno. ¿Tú ves el caso de los tres fiscales que renunciaron recientemente? Sí. En Santiago. Sí. Una maldita mafia que había ahí. Yo se la dije a Jan Alain. Pero Jan Alain creía en esos malditos. Eso eran parte de... De todas esas cosas que se hacían, que Jan Alain creía en esa gente. Que lo hicieron quedar mal a él como procurador. Exactamente, como procurador. Porque Jan Alain creyó en muchísima gente. También Jan Alain creyó en la fiscal que está ahí. Que ahora se hace la muertica. La del Distrito Nacional. La del Distrito. O sea, se hace la muertica. Lo está traicionando ella, Jan Alain. Uf, pues tú no ves que está dando el culo por batata en el PRM para que la dejen. Ay Dios santo. Pero usted no cree que Jan Alain Rodríguez se dejó utilizar de Danilo Medina. Él asumió algunas situaciones. Tú sabes que cuando un presidente te pone, que vengas al presidente y te nombres. Tú vas a asumir cosas. Pero Jan Alain para mí es uno de los hombres más correctos de este país. Te lo digo. Que si puedo, lo llegué a conocer y a tratar personalmente. Y el trato. Y me demostró que es amigo también. Y Jan Alain ha sido víctima de, te repito, de esos tres fiscales. Sí. Que tenían una mafia. Mira que hacían esos fiscales en Santiago. Como yo lo descubro por el tema de mi hija. ¿Qué hacían? Esos fiscales estaban compuestos con la policía y la DNCD de Santiago. Si ellos sabían que en tu casa había una bóveda o una caja fuerte. Ellos te armaban un trompo. Y sabían cuánto dinero tú tenías. En el camino tú no negociabas con ellos, te hacían un expediente. ¿Cómo? Sí. ¿A ese nivel? A ese nivel. Lo que pasa es que se armó un lío con el tema de un narcotraficante ahora. Porque es el juidero de esos tres fiscales. Pero tú sabes qué pasó. Que ese narcotraficante lo esperó. Con 50 tigres armados hasta los dientes. Ay Dios. Porque llegaron con 20 policías. Y los tigres lo esperaron con armas largas para arrancar la causa. Allí en Santiago fue eso. Pero si el juidero de esos fiscales. Y por eso yo te digo a ti que Yan Alay fue utilizado por su buena fe. Y por creer en gente. ¿Tú no viste una que se robó cuántas televisores? Sí. Esa caraja. Bueno, esa está testificando en contra de Yan Alay. En contra de él. Porque es una ladrona. Esa tipa. Y la utilizan para joder a Yan Alay. Pues Yan Alay se bueno. Pero usted está de acuerdo con que él utilizara mecanismos para espiar a periodistas. Y para escuchar las conversaciones. Ay mi amor. Y para que utilizara su fuerza para espiar a la misma Miriam Germán. Pero mi amor. ¿Desde cuándo aquí no se hace eso? ¿Qué hizo Hipólito Mejía? ¿Qué hizo Hipólito Mejía? ¿Qué mandó a dónde fue Hipólito Mejía a comprar a Israel? Israel es el país el mejor avanzado en todo eso. ¿Qué hizo Hipólito Mejía con Pepe Goico? Entonces no se asombren de eso. Ya eso es normal. Pero eso no está bien. Pero no está bien. Pero lo ha utilizado todo el gobierno. ¿O tú crees que este no lo está haciendo? Ahora a ti te tienen por todos los lados. Así que no te enamores. No, no. No se preocupe. Que con eso yo no tengo ningún liso. No se hagan tú los gritos por ahí. Guay, mi madre. No, no. Pero yo lo que quiero saber también. En ese mismo sentido. ¿Usted cree que en algún momento Danilo Medina esté sentado en el banquillo de los acusados? Es lo que quieren. Lo que se dice que para Luis ganar la reelección su trofeo es Danilo Medina. Por lo preso. O sea, el trofeo es que Danilo caiga preso. Caiga preso. Y ahí todo el mundo va a decir, Luis, Luis, Luis. ¿Y quién lo está protegiendo? ¿Quién está protegiendo a Danilo? Hipólito Mejía. A la clara lo está protegiendo. Ajá. Digo, Hipólito dijo en varias oportunidades que los expresidentes son intocables. Son intocables. Por eso anda a Lionel por ahí azarando. Por eso anda a Lionel azarando por ahí. Porque el culpable de eso es Hipólito Mejía. El que instauró el borrón y cuenta nueva. Exactamente. El borrón y cuenta nueva. Por eso tenemos a Lionel todavía azarando por ahí. En el panorama político, ¿qué le parece la situación actual? Usted me la describió una vez, este escenario, en una de esas entrevistas, lo que venía para el 2024, con punto y coma en una de esas entregas. Usted me dijo, mira, ahí está Abel, ahí va a estar Margarita, ahí va a estar fulano, fulano, y describió el escenario de lo que podría estar pasando. Había gente que me decía de Abel, es que es temporáneo, Abel viene 24-28. Sí. Abel se está preparando para eso. Abel tiene una inteligencia política que no tiene todo el mundo. Porque el tipo gusta. Pero están hurgando en todo lo concerniente a posibles investigaciones fiscales para quizás detenerlo. Oye, a él lo pueden hurgar por donde quiera. Lo último que trataron de hacer, un equipo de Danilo Medina, fue introducirle una muchachita a la casa. Para poder joder a Abel. A Abel no cae en el gancho porque yo lo supe. A ver, te van a hacer esto. ¿Tú te acuerdas cuando el lío del difunto Monchi? Sí. ¿Era de ser el palo que le dieron a Abel? O sea, infiltrar una menor de edad. Una menor de edad. Ya tú sabes, preparar un escenario para joder a Abel. Pero nosotros lo supimos a tiempo. Pero y el tema de la búsqueda también que se hizo hace unos meses de unas supuestas armas que no encontraron y demás. Oye, acuérdate que Interior y Policía, la Liga Municipal Dominicana asigna a los ayuntamientos alma de fuego a los alcaldes y a los regidores. Sí. O sea, eso fue una treta que preparó el fiscal porque tenía su odio, su vísera en contra de Abel. Y él pensó que el PRM le iba a apoyar con esa vaina que él hizo. Porque es la misma cosa que le hicieron a Ingrid. Te preparan un escenario, te buscan una vaina, te meten una droga y te arman un expediente. No encontraron nada, quisieron joder con las armas. Señores, pero Interior y Policía te autorizan a ti como ayuntamiento... A utilizarla. A utilizar las armas. Porque también hay una policía municipal. Exactamente. Y aparece un grupo de estúpidos, lo más grande de este país, que aparece un grupo de armas. Ay, pero las armas. Oye, lo más grande es la ignorancia. Pero a ver, yo te estoy diciendo, tengo una inteligencia política que no te imaginas. Pero hablemos del panorama político en general. Por ahí anda Francisco Domínguez Brito. Por ahí está Margarita Sedeño. Que se puede decir que de Fernández o no de Fernández. Yo te dije a ti una vez que eso hace mucho... Que era una farsa, usted saltó... Pues yo te lo dije a ti. Yo creo que en el primer programa te dije a ti. Sí. No fui yo que te lo dije a ti. Hace más de cuatro años. Que yo te dije a ti que eso era una mentira. Que ya Leónel nos rullía ahí. Yo te lo dije a ti, ¿no te acuerdas? Yo creo que se lo dije a todo el mundo. Que hizo un programa de todo eso, explicando la situación. Y que la quisieron condenar a usted. Exactamente. Y que después ella se fue con un coronel que el presidente se le hizo hasta general al hombre. ¿Cómo? Ay Dios santo. Ah, no está comiendo con su grasa la doña. Un coronel. Un doncillo de envidiosa. Ay Dios. Su santo. ¿Usted lo ha visto? Al susodicho. Me dice que es un tipo como él. Fornido. Como a usted le gustan. Pero una verduga. Yo cuando sea grande quiero ser como Margarita. Pero ¿cuál es el futuro que usted le vea a Margarita Sedeño? Margarita perdió su tiempo. Mira, ¿tú te acuerdas la vez cuando... Ella era la que daba los números antes que Danilo. Sí. Ese era su tiempo. Que estaba por encima de Danilo y de Leonel en un momento. De todo el mundo. Y ella se fue por el camino más rápido. Cogió ese premio de consolación. Que hoy, tú sabes, ese mote no se lo va a quitar. Aquí... La derrumbó al penco. Ojalá, ojalá. Que ella sea la que rompa ese enigma de los vicepresidentes a la presidenta. La derrumbó al penco a Margarita. La sepultó. No ella se sepultó. Desde que ella aceptó, se dice. Ella se sepultó sola. Pero con el penco fue la última estocada con Gonzalo. No, lo que yo creo que la estocada se la dio a ella. Porque Gonzalo, señores, cosas que nadie sabe. Tiene que venir a defender a Gonzalo. Gonzalo, a las once de la noche, me dice a mi tora, hay segunda vuelta. Mira, que no me mueva de aquí. Y después veo yo a Margarita que entra, pone en la cámara y entra a conversar a Gonzalo. Entonces, la estocada se la dio a ella. No sé qué fue lo que pasó en esa conversación. Pero te lo estoy diciendo. Pero es el que la está apoyando, supuestamente, ahora en estas aspiraciones presidenciales. No, hombre. Hay un acuerdo entre Abel y Gonzalo. Pero expliquen qué consiste ese acuerdo. Bueno, que si Gonzalo es el candidato, Abel apoya a Gonzalo. Y si él con lo contrario, pues entonces recibe ese apoyo. Exactamente. Y Abel no quiere que maltraten a Gonzalo para nada. Que lo traten como el pétalo de una rusa. ¿Cómo? Ah, para que lo sepas. Pues hay una coyuntura buena. ¿Y qué pasará con Francisco Domínguez Brito? Que es supuestamente uno de los candidatos mejor posicionados de acuerdo a las últimas encuestas de ABC. No, hombre, Francisco Domínguez Brito es un simulador. Es un simulador. ¿Por qué? Es un simulador. Porque siendo Procurador General de la República, entre Guillermo y Guillermo y Bérez hicieron un show con Feli Bautista. ¿Y qué pasó? Se cayó el teatro. Se le cayó el teatro. Entonces son falsantes. Les son falsantes. ¿Usted no votaría por él? Pero ni muerta. Solamente por no ver una tipa que está detrás de él ahí regenteando y gerenciando la que estaba en la Procuraduría. Ella sabe cuál es. No va a mencionar tu nombre, mamá. A mí las cosas no se me olvidan. ¿Y por Margarita usted votaría? No, hombre. Entonces es que él me va a ver. Pero si la que pasa es Margarita, ¿usted no la apoyaría? No, es que ya viene su tiempo. Mi candidato es Javier Martínez. ¿Cómo le está yendo a usted en el gobierno del PRM a nivel económico? No, estamos tratando. Yo estoy perfil bajo. Yo estoy esperando que las ofertas y las tranquilidades lleguen por dime. Dime, porque esto no es de gratis, mi amor. Dime, ¿cómo tú crees que yo me mantengo este cuerpo? Esta belleza, esta gasolina. Hace dos o tres días que salió, se hizo viral luego de unas fotografías que se compartieron. Sí, sí, la gente, ya tú sabes, dime, con dinero que tú se mantienes. Y Luis lo debe de saber. Y yo estoy tranquila. A Luis le conviene que yo siga perfil bajo. Pero la acalmaron, la amenazaron. ¿Qué pasó con eso? Porque usted era una mujer de fuego y ahora está como un manso corderito. El que me amenaza a mí, tú sabes que el que me amenaza a mí, yo me vuelvo loca. Tú mejor tú me llames, me tratas con cariño y me hablas al paso. Pero usted era fuego, Tore. Ahora está como un manso corderito, como así. Le estoy dándolo por ti a Luis. Ahí, a la baré, a la baré. No, no, le estoy dándolo por ti a Luis es que haga un buen gobierno. Pero yo espero que los ofrecimientos lleguen. O sea, que todavía usted no está enganchada de lleno con el gobierno del país. No, no, de nada es gratis. Yo quiero ver a Luis, que me dé una entrega, una baré. Yo voy allá, a mí que me importa. ¿Una entrevista? Claro que sí. ¿Y qué pasó? Esto no es personal. ¿Y qué pasó con su programa de televisión? ¿La siguen censurando? ¿No vuelve? No, hombre. ¿Qué está pasando con su programa? ¿Ya no le interesa volver a hacer teleradio? Yo no quiero ir a canal de nadie. No me interesa. ¿Cómo? Voy a lo mío, a lo personal. No me interesa. He recibido muchísimas ofertas, pero no me interesa. Porque tú no puedes estar dependiendo de lo que el otro quiere que tú digas. Entonces yo quiero cobrar yo. Yo no quiero que dueño del canal cobre por mí. ¿Y se puede decir entonces que el gobierno del PRM fue que la sacó usted de la televisión? No, hombre. Eso fue una vaina. Don Luis ahí que estaba descalabrado. Entonces tiene un hijito ahí que medio loqueteado. Y ha hecho un desastre ahí con el canal Iván. Y él entendió como que unos chelitos que van a recibir de la EGI, eso les resolvió un problema. Que yo, que les resuelven bastantes a ellos. ¿A raíz de eso usted estuvo haciendo unas denuncias contra el ministro de Educación? ¿La sostiene todavía o no? Claro que sí que la sostengo. Ahí te se lío. Ministro, ¿qué vamos a hacer con Loreny? Que Loreny anda diciendo que es que es mujer suya. Ahí está en Dominicana Moda, el 4%. Pero Loreny es una mujer casada. Pero no capada. No capada. Los cuentos que andan de Loreny por ahí ya tienen que aclarar todo eso. Porque dime, ¿con dinero que las cosas se hacen? O ella se casó, o el tipo que ella se casó es millonario. O es pelotero. Se sacó la loto ella. ¿Eh? Es con el 4% de la educación. Ella hizo votar dos ministras. ¿Qué? Dos viceministras. O de ahí, vaina. Porque si tú te pones con ella, ella te parte en dos. Y tiene tanto poder esa mujer. Oye, tanto poder, mi hermano. Pero es mi amiga. Yo no le he conocido esa faceta. Ah, ¿por qué me importa que sea tu amiga? Pero yo no le he conocido esa faceta. Ah, pero tú no. Ella es un cuento grandísimo de interior y policía. Y como un chifadur. Cuando yo iba ayer y que solo grito, tiene que ser limpio. Ella tumbándose, pobre viejo. No, no, pero Loreny, ¿de verdad qué? Loreny, tú tienes un estómago, mi hija, mira. Pero hábleme del ministro. Hábleme, usted se fue por otro lado. Hábleme de las denuncias que usted tiene del ministro de Educación. El ministro que está vuelto loco. Roberto Fulcal está loco. Porque esa muchacha lo tiene loco. Él me dijo que no, porque yo hablé con él. Personas ahí se lo dije en su cara. Pero la muchachita sigue operando ahí adentro. Porque a ella le gusta esos viejos desahuciados, así feos, para tumbarlos. Eso es lo que dice Loreny. Yo no puedo afirmar. ¿Y usted no teme que ella la someta por la infamación? Ah, que me someta. O sea, yo de una vez buscó a Muchifadul y a todos los testigos que estaban ahí, en interior de policía, cuando ella iba ya de Muchifadul, que se armó un lío de un canal de la mañana, porque Muchifadul estaba encojonado con otro viejo de la mañana. Ay, eso. Pero haga la historia bien. Ay, Loreny, no pasé la mierda. No puedo. Yo me lo dije. Me matan. ¿Tiene miedo usted? No, para nada. ¿Qué le parece a usted la situación económica del país? Yo quiero que a Luis le vaya bien. Porque si le va bien a Luis, no va bien a todos. Si viene el problema eléctrico, presidente, prepárese. Porque ya usted sabe que eso es su vida de la comida, su vida de todo. Entonces, nosotros necesitamos que Luis le haga un buen gobierno. Yo traigo como guardia. Nos conviene a todos. Nosotros no podemos apostar a que el país se vaya a la mierda. A que se descalabre. A que se descalabre. Pero tú no ves cuando se arman esos líos económicos en los Estados Unidos, que la gente tiene que entregar su casa. Y tiene que entregarlo todo. Uno que está metido en 20 mil líos, tú vas a entregar tu vaina, y tú te vas a ir de nuevo para donde quedas, de qué pueblo tú eres. De Constanza. ¿Tú te vas a ir de Constanza de nuevo? ¿Para atrás? Es duro, pero a mí me gusta mi pueblo, sí. Es muy bonito. Es lindo, muy lindo. Lindo, muchas flores, muchas cosas. A sembrar allá fresas. Pero tú tienes la suerte de que vive en Constanza. Pero yo que soy lefantino, para Hernández, para allá. ¿Usted cree que es fácil? Es un viaje. Pedro Obran. Sí. Bueno, Pedro Obran. Donde la pobreza es extrema. Dígame usted, que se arme un lío económico aquí, que se arme una poblada. ¿Qué es lo que se está diciendo? Pero yo no quiero que eso pase. O sea, usted teme que haya un caos, que supere la estabilidad que hemos vivido por un tiempo determinado. Exactamente. Y eso es lo que Luis, no podemos apostar a que eso pase. Porque no nos conviene a ninguno. De verdad que te lo digo de todo corazón. Yo quiero que Luis haga el mejor gobierno. Porque no conviene a todos. ¿Para que siga entonces cuatro años más? Bueno, pero la Constitución se lo permite. Sí. No es intermitente, se la permite. Y ya todo el mundo sabe que el día que va. Pero él dijo que no, que son 18 meses, que hay que esperar para que él diga si va o no va. El cuento de, parece que copió el mismo cuento de Danilo. ¿Te acuerdas cuando Danilo se fue a la entrevista con Yatna? Sí. Lo que pasa es que Danilo le cogió miedo a Pompeo. Sí, bajaron la línea de allá. ¿Qué línea? ¿Dónde está Pompeo? Bueno, pero estaba en el gobierno. Pero si Trump hubiese seguido en el poder. Cuando tú eres un pendejo, te lo mete el barrio entero. Eso lo hicieron a Danilo. Pero es que ya él constitucionalmente no podía. No, si él podía hacer la Constitución. Oye, a mí me llamó. Pero si él hacía eso, le iba a pasar por arriba al pueblo dominicano. Porque ningún pueblo dominicano me mató. Era piña lo que iba a haber aquí. ¿Ningún país está piña? Ah, ¿tú crees que eso es así? ¿Y qué es lo que tú estás cogiendo ahora? Piña, piña. ¿Y qué es lo que tú estás cogiendo ahora? No, piña para Danilo lo que había aquí. ¿Pero qué tú estás cogiendo ahora? Si le pasaba por arriba a la Constitución. ¿Pero qué tú estás cogiendo ahora? El pueblo revelaba por la Cuatroquina. ¿Pero qué tú estás cogiendo ahora? Piña, piña, piña lo que iba para Danilo. Ah, pero es mejor. Lo que pasa es que se metió el miedo. ¿Qué pasa? Me llama a mí. Sí, una cosa que yo nunca le he dicho. Alejandro Montaz me llama a mí en la mañana. Me dice, Tora, estuve reunido ahora mismo con el presidente Danilo Medina. En la tarde vamos a introducir las relaciones. ¿Tú sabes en qué programa estaba Alejandro Montaz ese día? ¿En cuál? En hoy mismo. Le habían hecho una entrevista. Y yo miré. Y seguro. Hoy en la tarde Danilo dice que no... Alejandro Montaz me llama otra vez. Me dice, ¿usted sabe que yo soy un mentiroso? El presidente me lo dijo a mí. Lo que pasa es que se metió el miedo. Y todo está preparado para que todo eso pasara. Porque si ya se había comprado. O es normal. ¿O qué es lo que está haciendo hoy? Pero para eso había que modificar la constitución. ¿Y qué va a hacer Luis ahora? ¿No la va a modificar? No, no. Bueno, pero ya sería en otro ambiente. El mismo gobierno sentó la misma vaina. Pero no para tocar temas vinculados a las elecciones. ¿Qué tú crees? Tú no sabes que es transitorio lo de Danilo. Que si toca en la constitución, Danilo puede tirarse a las elecciones. Que es transitorio. Y Luis lo sabe. Sí. ¿Le va a abrir Luis la puerta como se le abrió Leónel Fernández a Hipólito Mejía? Eso es un problema. Yo se lo dije. Eso se lo dije yo en una entrevista al presidente Hipólito Mejía. Le dije, no se preocupe que Leónel lo va a ayudar. Le va a ayudar con la constitución. Dicho y hecho. Al modificarla lo rehabilita. Y Hipólito ganó las elecciones. Se la dejó quitar. No, que el maldito pueblo dominicano. Que el pueblo dominicano. Y por eso nos chupamos el PLD. ¿Tú viste? Sí. ¿Te abuelas? Sí. ¿Usted es militar? ¿Usted ejerce como militar? Yo soy asimilada. Asimilada, sí. Pero es militar. Allá andaba a 17 mil pesos que lo publicó Nuria. Nuria, como no tiene tema y como no quiere, como está cogiendo su cuarto el gobierno, me cogió a mí ese día de tema. ¿Y cuál es la función de un asimilado? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, a mí me llama. Mañana tengo yo que ir. Me llamaron ahorita. Bájame ese teléfono, por favor. Para yo decirte que me llamaron del ejército. Para que vaya a cumplir. A presentarme. Aquí están los teléfonos de la Tora. Intervenido. Los dos. ¿Qué me importa? Mira, y tiene un plegable de Samsung. Está el último grito. De la moda. Mira, mira las llamadas ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién la llamó directamente a usted, el ministro? ¿Quién la llama? ¿Cuál es su jefe inmediato, Tora? En la armada. Mire ahí, ¿cómo dice? Aquí dice, ejército nacional. ¿Cuántas llamadas tengo ahí? Ahí tiene dos llamadas consecutivas. Y una que yo cogí. Y una perdida. ¿Y qué me dijeron ahí? Dos perdidas. Sí, ¿qué le dijeron? Tiene que presentarse mañana. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana. ¿Y cuál es su función? Trabajar con los jefes. Trabajar con los jefes. Con los jefes. Y usted cobra 17 mil pesos. Sí. No una botella, como se dijo en el programa de Nuriapia. Claro que no, porque cada vez que a mí me llaman, yo respondo. Míralo ahí. No vi la llamada ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Yo no hablo mentira. La vi, sí. Mírala ahí. Y usted la presentó también. Pues se la presentó. Mírala ahí. Mírala aquí. Ejército nacional. Ejército nacional. Hay dos llamadas perdidas y una que yo recibí. Sí. Míralo tiene que presentarse mañana a una evaluación de desempeño. O sea, que usted está ejerciendo sus funciones como asimiladas. Cada vez que me llaman, yo me presento. Mañana voy al polvorín. Y allí que usted hace, ¿en qué consiste esa evaluación? Me evalúan, me preguntan cosas, hago esto. Cuando hay una situación con el ministerio o algo, el ministro de defensa me llama, el jefe del ejército me llama, a fuerza aérea me llama. Porque yo trabajo para toda la fuerza. Cada vez que me necesitan cualquier cosa, cualquier información. ¿Como informante usted trabaja? Como todo. Como todo. Tengo 30 años en eso. Yo trabajé para el Banco Central en el área de investigación. Para tú entrar al Banco Central tú tienes que pasar por mis manos. Trabajé ahí con el general Fructuoso Heredia. Uno de los mejores que tuvo en materia de investigación de la Policía Nacional. Yo soy de secuela. ¿Esa fue una herencia suya o que se la dejó su exesposo que en paz descanse, que fue el que la involucró en el área militar? No, me involucró, me enganchó dos veces ahí. Me enganchó dos veces. ¿Y usted contenta? Claro que sí. O con cuartos y que me canches por otro lado también. ¿Y cuál es el cargo que usted tiene dentro de eso? ¿Primer teniente, segundo teniente? ¿Cuál es su cargo? Yo era capitán del ejército. ¿Capitán? No, me fui. Yo era militar activa. Y llegó al rango de capitana. ¿Cómo era ese el trato entonces? ¿La saludaban con sus respectivos...? Claro, yo trabajo en general. ¿Le hacían su saludo bien? Claro, claro. ¿Y la respetaban bien? Claro que sí, yo hacía servicio. Cuando un guardia no podía ir a la segunda región militar, yo hacía servicio por él. ¿Y qué es lo que pasa con Nuria? ¿Usted no entiende que quizás se ha accedido en la forma en que usted se dirige hacia ella? ¿Yo? Sí, en la forma en que usted se expresa. Pero yo, yo... O sea, ella le saca que supuestamente usted tiene una botella y después usted le devuelve y le dice... Claro, que ella debe... Si yo tengo una botella de 17 mil, ella tiene fincas y villas que no se compran con 17 mil pesos. Ella tiene que explicarle el país cómo que se compran. Y que yo sepa, ella no tiene un marido porque ella a los hombres le dan y se van. Le dan y se van. Que no fue un tigre que se los regaló. Que uno sepa, no se ha sacado la loto. Bueno, pero ella tiene 25, 30 años de ejercicio periodístico. Ajá, pues tumbando gente entonces. No, con mucho apoyo publicitario, asesorías. Ajá, ¿de qué? Ajá, ¿de quiénes? De los distintos sectores, empresas importantes del país. ¿Haciendo trabajos a la carta? ¿Por pedido? No, y que yo sepa el papá de ella no le dejó ninguna herencia porque el papá se lo llevaron por eso mismo, por el torcionador. ¿Y no afuerte eso que usted está diciendo? Bueno, pero eso se lo buscó ella. Fue Perey Pérez que le arrancó la cabeza a su papá. ¿Y por qué ella no habla de eso? De hablar de eso. ¿Por qué yo se lo sacó a colación? Porque ella cogió a mi hija y mi hija se puede defender en contra de Nuria. Yo salgo con Nuria a donde ella quiera, pero mi hija no. Ni la hija de ella yo puedo agarrar y coger a la hijita de ella que dice que anda por ahí cogiendo y dejando, ¿entiendes? Para decir cosas. Porque esa niña no se puede defender con nadie. Porque no tiene el mundo que Nuria y yo tenemos. Que Nuria y una jociadora y yo también. Para que ella lo den fina. Pero, ¿usted cree que puede existir en algún momento algún espacio para una amistad entre usted y Nuria Pina? Por esa señora la defendí yo a ella. Cuando Daniel Alcántara le sacó los 500 maridos, yo la defendí a ella. Cuando Daniel Alcántara le sacó y eso que le faltaron maridos. Yo jamás tenía un solo, tuve, en general. Un solo. Y los hombres jóvenes ¿le siguen atrayendo o eso solamente lo relajo? A mí nunca me han traído los hombres jóvenes. A mí me gustan los hombres. A mí me gustan los carajitos. ¿Y el sujeto? Porque a mí me gusta que me den. ¿Y el sujeto? ¿El sujeto usted tuvo un romance o no hubo un sujeto? No, me sueltos somos amigos. ¿Pero no? ¿Nunca hubo algo más allá? ¿Una noche de locura? No, para nada. ¿De desenfreno? ¿Unas copas? A mí no me gustan los hombres feos ni prietos. Pero eso es discriminación toda. ¿Qué tú quieres? Por eso me mandaron un negrito a mí. Yo le dije, yo en mi casa no puedo ver un maldito prieto que aparece un maldito muchacho el tercero. Cuando yo hice un muchacho prieto y yo dije, ¿de quién este muchacho, señores? Y yo me comencé a revisar, a ver de quién era. Dijo, yo no he pegado cuernos. ¿Qué es un muchacho? Dime. ¿Pero no hubo una noche de copas de usted y el sujeto? No, para nada, para nada. A mí los hombres tienen que motivarme. ¿Cómo la motiva un hombre a usted? Yo soy como el príncipe de Gales. Tú no me quedas con cosas que prende con Camila. Sí. No me quedas ni con las reyes. Siempre con su mujer. No, no, porque tú tienes, hay un asunto que se llama feromona, que tú, yo, yo te voy a... ¿Con quién así usted se ha sentido atraída de hombres del medio? Que usted pueda decir, ese hombre califica para ser mío. Yo con Gonzalo. ¿Qué? Ay, sí. Me han hecho un cuento de Gonzalo, muchacho. Pero usted no me hizo un cuento una vez que se hizo viral, que él tenía unas manos calientes y que había que pasar por sus manos para conseguirlo. No, que tú querías carretera. Gonzalo te la daba. Ya tú sabes. Ay, ya, pero esa amiguita de Gonzalo. Pero usted le atrae a Gonzalo Castillo. ¿Su cuarto o su físico? Todo. ¿Eh? Los cuartos, físicos. Y me dique para Barahona, para allá, legítimo. Eso dicen. Pero usted se lo ha expresado así, cuando usted lo ha visto. Gonzalo, dime. No me da vergüenza. Eso es chercha. Eso es chercha. Eso es chercha. Pero es verdad lo que dicen. Pero usted retira lo que usted dijo o lo sostiene de que él era, de que para él construir algunas carreteras, algunas vías. a esas alcaldesas, muchachas, ya le fueron bien. ¿Le fue bien la alcaldesa? porque tengo una amiga mía que yo le dije el secreto. Y a ella le fue bien, hasta Luis Bustón les regaló. Y le construyó, me imagino, una avenida con todo. Y fue para allá por Esperanza, por Esperanza. Donde nunca había nada. Y metí una alcaldesa que va por allá por Esperanza más en esos sitios. Otra más lejos todavía, y se hizo carretera. Y yo no sé, una hija de Sarsero que quedó viuda. Ay, tú decías, a mí está de... Ay, Dios mío. No, pero peor que diga que pájaro. No, eso no. ¿Y usted cree que tiene algún futuro político, Gonzalo? Gonzalo es un hombre bueno. ¿En qué sentido? Gonzalo es un muchacho. Lo que pasa es que no lo ayudaron. Lo dejaron solo. Gonzalo pudo ser el presidente y pudo haber hecho un buen gobierno. Pero ¿quiénes lo dejaron solo? Porque tenía el apoyo de Danilo y de todo el partido de la Elegración Dominicana. Bueno, lo que pasa... Hasta Margarita que prefirió irse con él y no con su esposo. Lo que pasa es que ellos se agarraron de segunda vuelta y se durmieron ahí. Ya yo sabía que iban a perder porque el amigo mío de la Lotería Nacional me dijo, no, yo estoy trabajando para la segunda vuelta y ellos nos jodimos. Y se lo puede preguntar eso a Alejandro Montague y yo se lo dije. Nos jodimos. Están sentados. Y el PRM, el narcotráfico, ya tú sabes, tirando cuarto por pila y por baixa. Sí. Y este narcotráfico en medio de estos políticos, estos sometimientos, el tema del que apresaron los Estados Unidos, ¿es que hay tanta droga y tanto alobado en la política? Lo que pasa es que toda esa cosa la introdujo Leónel Fernández con el tema de Quirino, con el tema de Figueroa Agosto, con el tema del mismo del abusador. Todos esos temas se introdujeron en la política. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia de los gobiernos es que yo te cojo tu cuarto y después te entrego. ¿Qué pasa? Que lo que no pensaron los gobiernos fue que esos tigres van allá y negocian a los cuatro niños que están aquí. Se armó un lío con un difunto alcalde que le cogió la mujer al pobre, ahí es un mitad preso. ¿A qué? A Maconi porque pensaba que Maconi tenía tres mujeres. Pensaba que Maconi no volvía más y le cogieron la mujer. Le cogieron los cuartos y hubo una que le botó 20 millones de pesos con un carajito. Ah, pues Maconi se apareció. Eso sí, que ese alcalde tuvo que poner seguridad y el pobre murió que era Chacho Landetoy. Chacho Landetoy. Chacho Landetoy. El difunto de Chacho Landetoy. Para que usted lo sepa. Ese era de Baní. De Baní, sí. El difunto que murió por COVID. Entonces pensaban... Pero Maconi volvieron y no metieron preso, ¿no? Sí, mi amor, que lo que te estoy diciendo es que la estrategia de los gobiernos es que te entregan a la DEA. Sí. Pero esos tigueros lo que hacen es negociar pero ya está... ¿Dónde está Kirino? Con todos sus bienes. Kirino anda por ahí con todos sus bienes porque van y negocian la Procuraduría porque aquí la ley de decisión de dominio no la quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los Estados Unidos? Se coge su cuarto, la parte que le toca porque eso es lo que viene en los Estados Unidos. Y se lesionaron, se llevan a su cuarto y le entregan. ¿Qué pasa? Le llaman a la Procuraduría donde yo me encontré al amiguito mío que está preso que me dijo que estaba sembrando aguacate y yo creía que la verdad que... Que era sembrando aguacate. Que era aguacate. Y me mandó toda la mía que maldito aguacate. Coño, y después se deja agarrar de nuevo. Pero Maconi, yo le dije al director de la ESE comandante, revise eso porque aquí hay un aguacate que él le dice que está produciendo. Que estaba produciendo. Y está yendo a la iglesia, me dijo a mí. Ay, Dios mío. Coño, Maconi. Y otra vez Maconi. Entonces cayó. Coño, Maconi. Está preso aquí. Sí, de nuevo, otra vez. Preso porque eso es un maldito visión. Imagínate. Ya tú sabes. Y entonces los gobiernos no planificaron de que esa gente volvían de nuevo. Que es lo que pasa. Te cogen los cuartos, los políticos y fue como le dije a César el abusador. César, tú te ha vuelto un problema para el Estado. Y ahí vinieron los problemas. Y cuando tú te vuelves un problema para el Estado, ¿qué es el Estado? el Estado te vomita. Te saca de circulación. Te saca de circulación. Como sacaron de circulación al papá de Nuria Fiera. Pero ya es cierto. Porque tú jodes. Y es cierto, no, no. Porque lo que pasa es... Ya tú tienes como yo, mira, yo estoy tranquila. Dime. No, porque lo que sucede es que a mí me gusta respetar el tema de los difuntos. Me gusta respetar esas partes de los seres queridos cuando mueren. Ajá, pero es peor de los vivos porque estamos vivos, mi hermano. Sí. Estamos vivos. Y es verdad que César el abusador le ofreció a usted un millón de dólares. No, hombre, ojalá, mi hermano. Yo no me di cuenta a tiempo. Lo llevaron a los 15 días. Usted llegó a verlo en persona a César. Que yo me reuní con César, mi hermano. ¿Y qué hablaron? Porque háblame de eso. Oye, cuando el tema de David Ortiz. Sí. Háblame de eso que después de la sentencia. El tema de David Ortiz. Estuve hablando con David Ortiz recientemente y me estaba diciendo que el tipo que mataron recientemente, el cirujano, el cirujano, fue el que fue con César el abusador a la clínica. Parece rematarlo. Al más se pasa toda la vaina. ¿Pero qué pasa? Una de las quejas de David Ortiz. Que el Estado no ha investigado nunca a David ni le preguntó. O sea, no hubo un interrogatorio profundo. No hubo un interrogatorio. No le preguntaron nada. ¿Para esa fiscalía de Jan Alain? Un error. Es un error. Pero ahora se puede hacer la investigación porque están en la justicia independiente. O sea, que no hubo nunca una investigación ni a él ni tampoco al otro muchacho que le dijeron que lo confundieron que se parecía. Nada, mi hermano. Nada. 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 Entonces, él se apareció con César para rematarlo. ¿Y cuál es la teoría que usted tiene de ese caso? Es que yo no lo encuentro ni el pie ni el cabeza. Lo que pasa fue que César sabía que ya lo estaban abandonando el gobierno. Al ya el gobierno abandonarlo, ¿qué tú haces? Tú coges una figura y lo que cogió fue a David para dar un golpe contundente pero ese fue su error. Quiere matar a un astro como es David Ortiz. Ahí fue su error porque tuvo que entregarlo al Estado, tuvo que entregarlo y tuvo que salir corriendo. ¿Por qué él sale corriendo? Porque le dijeron todo, porque estaba muy ligado, ¿tú entiendes? Y yo le dije a él, te volviste es un problema para el Estado y el Estado te va a entregar. Cuando tú te volviste es un problema para este país te matan. ¿Qué pasó con el que estaba hablando de los policías? ¿Tú te acuerdas uno que estaba sentado en Santiago en una silla? Sí. ¿Carlo Deber fue? Uno de Santiago, Uno de Santiago que fue al programa de él mismo y dijo de todo eso. Sí. ¿Qué pasó con él? Lo mataron. Lo mataron. ¿Qué pasó con él mismo el día de ahora que mataron? Lo mataron porque tú te vuelves un problema. Cuando tú te vuelves un problema te arranca en tu cabeza. ¿Y usted no sintió temor al reunirse con César? No, porque yo hablé con César y le dije, mira César, ¿cómo tú te apareces en un hospital con un grupo de tígeres y en la fachada que tú andabas con un polochecito una vaina como un chopo? Tú tienes que andar como Gorimoya pero yo no sabía que la mujer de Gorimoya era la mujer de César. Me dijo, me dijo, me va a ser una maldita loca porque a ti te van a caer. No, pero le dije, claro, usted tiene que andar como Gorimoya por ahí. ¿Cómo anda Gorimoya mi hermano? Enchalinado, un empresario y tú ves a Gorimoya metido en tígeras y yo tengo una esquina por ahí y siendo disputado y no haciendo ruido. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres un afrentoso, un boltero, te arranca en tu cabeza. ¿Por qué tú crees que aquí mucha de la gente anda con reloj, lleno de guillo, cadenas y demás? haciendo bultos. Porque tú eres un loco viejo. ¿Usted ha visto a la gente rica que anda con 20.000 cadenas y 20.000 mierdas? ¿Usted ha visto? No, para nada. Para nada. Ni siquiera con un guillito de Maraclás. Nada de eso. Tú el loco viejo de este país, tú el boltero, el que quiere frontear, como dicen, te anda con una cadena y una vaina porque quiere demostrarle al otro lo que él es. Porque con personalidad no... Cuando tú ves a un hombre que anda con un revólver aquí enseñando la cosa, ya tú ves... No, y que a los tigres le encanta eso, que le enseñen esas pistolas. Un loco viejo. Se le tiran rápido. Exactamente. Tú me ves a mí y yo con vaina, ¿no? Pero, guau, guau, qué historia, Tora, de verdad que... No, es una mujer agradecida. Y mira, y con la situación de ahora que yo pensaba que iba a ser más difícil, se han acercado a dos personas que de verdad que... que aunque no puedo decir, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Que le agradezco a esa persona que me ha acercado, me ha dado apoyo como amigo y como todo, que nunca lo pensé. Me dijo, me dijo esa persona, yo no sé que yo vivo aquí, pero yo creo que fue Dios que me mandó. Guau. Pero yo creo que sí. Pero gente del medio, político, etcétera. Gente, varias gente política, eso, hay políticos, comunicadores, comunicadores, que se han acercado. Dándoles ese soporte, ese espalarazo. Dándoles, hermano, porque usted sabe que es difícil, porque tú sabes que este es un gobierno que dice que yo soy del PLD, no, yo soy el que me dé mi maldito anuncio, a joder, el diablo me contrate, por lo que tengo una maldita empresa, no es una empresa que tú tienes. Sí. ¿Tú no pagas impuestos? Claro que sí. Y yo también, porque otra empresa que tengo. Hay que pagar. Hay que pagarla. Si no, te bloquean el RNC y el NFC y no puede ser. El RNC no puede ser la factura porque no se puede dar la vaina. Bloqueado. Bloqueado. esa vaina hay que dejarlo con nosotros los medios. Nosotros somos del momento, del que tiene que pague. Porque esto no es personal, esto no es una maldita fundación, porque la gente cree que esto es una fundación, no, esto es una empresa. ¿Tú tienes una empresa? Sí mismo es. ¿Eh? ¿Y de dónde tú mantienes el rubito y el otro? De aquí mismo. Ah, de este meneo. Sí, de este espacio. Ya te sabes. Dios la hemos invitado para que usted comparta. yo vi que era de Salvador y ese maldito. Ya, pero Salvador jode. Salvador la quiere usted o no? Salvador jode. Salvador, oye, uno no ha arreglado una maldita a ver a Salvador porque uno va a ser un maldito loco como Salvador. Salvador se inventa toda esa vaina. Se lo inventó de mí. Ahí vi acabando. Aquí hizo una denuncia muy seria de Dani Alcántara. Oye, esa vaina, pero la hizo mía. Me buceo a mí de todo. Ya uno puede ser porque ya el pobre está hasta ceniz yo creo el maldito loco el diablo. Ahí me dice vamos a pasar la página aquí tengo la comisión y ahora vamos a pasar la página pero fuiste tú que comenzaste con este problema. Entonces tú no quieres que yo te entre. Ahora no quieres que le devuelve. No, no, porque si yo crezco la sangre yo déjese esa vaina que usted prive en guapo usted no va por nada. Baboso. Vamos a pasar la página y yo no, pero hay que pasar la página. Es que nosotros entre comunicadores. No, no podemos maltratar. Coño, pero dime tú sabes por qué el lío mío de que me sacaron de radio porque se inventó que a mí me iba a dar un maldito anuncio de seis millones de pesos. Oh Dios. Fue el Salvador que se inventó pero si yo estoy fuera de los medios que a usted le iban a dar seis millones de pesos y yo no he visto a Linda Dios mío. Y el maldito Salvador se cogió con esa mierda porque él cree que duramente los gobiernos pueden dar la ley porque él chapeó al Leónel chapeó a Danilo ahora está chapeando a Luis. Wow. Entonces está doliado con nadie porque es que Dani dijo que Luis lo que tiene al lado de él es un tipo que amigo de los narcos pero la verdad porque él dice hay un video yo le hice un videíto para ayudarlo fui yo que le hice el video. ¿Eso fue usted que lo hizo? Sí, para ayudarlo donde él dice que si él se lanza a Quirino va a ser presidente pero después dice que no conoce a Quirino entonces tiene que Salvador acuérdate que para hablar las mentiras hay que llevarla hasta el final. Así es. Bueno Tor agradecer por este tiempo que hemos compartido cosas que te he dicho que no le habrá dicho una entrevista inédita con declaraciones que nunca le había dicho a nadie vamos a empezar con esa parte bonita de esa entrevista la tora recuerda la parte emocional la tora recuerda el amor de su vida claro que sí porque el único que puede decir que tuvo conmigo es él lo ha matado con él porque es el único que tiene prueba claro que sí tiene tres retoños también no es de la prueba porque acuérdate que con el faldo de la prueba de la constitución en el 2010 que hizo Leónel Fernández con amigo Leónel yo no he dicho lo contrario yo espero que algún día yo voy a hacerle una entrevista a Leónel Fernández ojalá pero después que usted le ha dado tanto fuego usted cree que él se siente con usted lo que pasa es que tú le das la cabeza para que la cabeza baje para abajo él sabe por qué quiero ver para que le dé a quién le va a dar y si él le pide a usted que se sume a la fuerza del pueblo yo también estoy yo estoy con Abel y con la relación y la relación de Luis con Abel o la relación de Luis la que se ve primero no no porque los dos Luis se va a reelegir entonces que pasa que el PRM ve a Abel como el candidato si por eso son los ataques por eso la tipa la loca esa la babosa esa la de Nueva York la de Nueva York le inventó toda esa vaina porque lo ven como el candidato y el PRM lo sabe lo que se van a enfrentar face to face es Abel Martínez y Luis Avila del Corona escríbalo hoy lo dijo la Tora anótenlo gracias por ver este contenido logren por favor que esto se expanda a través de las redes sociales y por favor den crédito en caso de que vayan a utilizar algún fragmento nos reencontramos en una próxima oportunidad la Tora 18 la Tora.tv usted va a acabar conmigo por favor la menciona mencióneme carajo ahí está seguimos con las exclusivas de José Peguero bye bye Música 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 ¡Gracias!